La selección peruana de básquet sobre silla de ruedas logró la clasificación al campeonato sudamericano que se realizará en la ciudad de Cali, Colombia. El conjunto bicolor consiguió su pase tras derrotar a 77 a 61 a su similar de Chile en la Copa Andina. No son los Glover Trotters, pero demostraron un coraje y garra bárbaros y casi campeonan en la Copa Andina Chile 2016. El seleccionado peruano de básquet sobre silla de ruedas venció sin atenuantes al dueño de caza en el Clásico del Pacífico y dejó fuera del sudamericano a los sureños. Perú ya está clasificado al sudamericano de Cali y si ocupan los cinco primeros puestos clasificarán a la Copa del Mundo. No fue bien, no, digamos, al lograr el objetivo que fue clasificar a lo que es el sudamericano de Cali, no, pero ahí estamos todavía luchando. Con lo que todo es ahora cuestión de entrenar, porque nuestro rival fuerte para clasificar a la Copa América es Uruguay, ¿no? Los integrantes de la selección de baloncesto sobre silla de ruedas están emocionados. Incluso un jugador me quitó el micro y empezó a hablar sin parar. Muy emocionado, muy contento de haber obtenido el subcampeonato en la Copa Andina realizada en Santiago. Creo que fue una emoción grande. Como todos, el rival eterno del sur, los chilenos, se nos escapó por poquito la Copa, que era el primer puesto, pero le hicimos buena pelea a Uruguay. Bajo la batuta del gran entrenador Héctor Salinas, nuestros bravos muchachos esperan cumplir una actuación histórica en el sudamericano de Cali y cobrarse la revancha con los charrúas. A Chile le ganamos en su casa, un muy buen partido con toda la tribuna llena y con Uruguay en la final, que perdimos por seis puntos. Es posible que ellos sí clasifiquen a una Copa del Mundo. ¡Vos, tres! ¡Arriba Perú!